El Padre Martín Gadea ha sido una experiencia y un ejercicio realista y esperanzador del diálogo y de la participación. Hemos comprobado la ilusión, la alegría y entrega de muchos fieles católicos y las resistencias y reservas de algunos. En este caminar hemos vivido momentos de entusiasmo, de confianza, de gozos compartidos, pero también cansancios, improvisaciones y desalientos. Y no solamente en sus novedades muy ardorosas, sino como atletos, el que está delante de esta naturaleza que no había hecho alguien. A pesar de que la gente en su novedades era y quedara, no ofró refuerzos en dejar en síntesis, en frases sencillas, las enseñanzas que daba. Movido por ese actor ante la ignorancia del pueblo que no conoce la leyes y la fe de su propio fe, que dice Montescar, en 1849 fundó la congregación del Misionero Sijo del Corazón de María. Santillado, en la Santísima Virgen y en su Corazón del Padre, son lo que llamamos hoy Padres Tarequianos. Y un año después, en 1850, fue consagrado a su mismo desalgero de Cuba. Y lo mismo que decía en España, en Francia, en las zonas italianas que alcanzó por su influencia, lo mismo que hizo en las Canarias, también en Cuba. La Palabra de Dios, por organizarlas, hace la llegar. El Catecismo. No es un siglo pequeño, lo que la gente puede entender, sin tantas disquisiciones teológicas. Este es el siglo de comunión. El I, sobre todo, recupó la renovación del pueblo, insistiendo a los dos líderes en ser lo que debe ser. Sabemos que, con la historia de iglesia, los jóvenes creían entonces en la isla Juana, como entonces se llamaba. Seis años estuvo, lo mismo que Cuba, en la isla, haciendo una obra de valorización muy interesante, haciendo sentir en todas partes su presencia, con la Palabra y con los Escritos. ¿Cuántas veces quisieron morarlo? ¿Por qué sus enseñanzas empezaban a exceder en el corazón de las bases? Estamos justamente en los periodos que hubieran la revolución de la dependencia de la corona española y todo lo que suponió. Tanto dentro del pueblo, que buscaba supervivir y inspiraciones, como también dentro del cielo. Aquí me encuentro con el Padre Martín Gadea, párroco de la parroquia San Agustín, del municipio de Ocotal, Nueva Segovia. Padre, hoy se ha tratado temáticas un poco bien importantes, muy importantes, alusivas a lo que es, en específico, los medios de comunicación, redes sociales, tanto radial como televisivas, como también esa parte digital, digital, expresando así métodos de evangelización en esta diócesis de Estelín. ¿Qué impresión le trae a usted, pues, estas temáticas que se han impartido en parte de la mañana y tarde del día de hoy, como cuarto día de este Sino Diosesano en la segunda fase? Bien, en primer lugar, pues, ya nuestro primer Sino Diosesano recogía algo acerca de los medios de comunicación y es fundamental porque nosotros somos comunicadores de lo más grande que tenemos, que es la palabra de Dios, el mensaje de salvación. Por lo tanto, hay que utilizar y usar, entre comillas, estos medios masivos de comunicación para llegar a todos los fieles laicos, tanto a los cristianos, a los católicos, como también a las personas que no profesan ninguna religión o están alejados de la iglesia. Entonces, me parece que es de grandísima importancia los medios de comunicación, tanto la radio como también la televisión. Se ha tocado otra temática, Padre, sobre lo que es la parte de comunicación divina, hablando de la administración de los sacramentos en las diferentes parroquias de nuestra diócesis de Estalí. ¿Qué le ha parecido esta ponencia del Padre Ebaristo Martín en cuanto a divulgar canónicamente cómo deben de administrarse estos sacramentos? Sí, eso es muy importante porque, como usted lo decía, la primera parte fue la comunicación con las personas y la segunda, la comunicación que realizamos a través de los sacramentos con Dios, la parte divina. Es fundamental porque el derecho tiene unos cánones muy bien estructurados y sobre todo para los sacramentos, especialmente el bautismo, la primera comunión y la confirmación, que son los tres sacramentos de iniciación que todo cristiano debe recibir para entrar como pueblo de Dios a la iglesia y al mismo tiempo ser hijo de Dios. Es un regalo maravilloso. Yo siempre les hablo en el bautismo. El que se bautiza forma parte ya de la gran familia de Dios. Es hijo de Dios. Y no solo eso, dice el apóstol San Pablo, es heredero de todos los bienes que Dios tiene preparado para sus hijos. Por eso es un regalo grande y yo invito a los padres de familia, a las madres de familia, que cuanto antes le den ese regalo a sus hijos, como es el bautismo. Porque a través del bautismo reciben la gracia santificante, reciben también el Espíritu Santo y se le perdonan todos sus pecados. Y ese niño queda purificado de toda mancha de pecado y es hijo de Dios. Por eso hoy con los sacramentos nos ha ayudado muchísimo para que nos demos cuenta que eso ya está regulado en el derecho canónico y siempre se pide un proceso de catequesis, que no se improvise. Es fundamental. Y sobre todo hacerle saber al padre y a la madre de familia que es responsable, que se compromete a crecer en ese niño la fe que se inició en el bautismo. Finalmente, padre, se ha trabajado este segundo signo diocesano desde el año 2013 en el que se ha llevado un proceso, decir así, de discernimiento basado en este segundo signo. Para que la gente fiel en general de esta diócesis y de este alí lo sepan, ¿qué beneficios traerá o bien resultados, conclusiones de este segundo sínodo? Sobre todo, ¿qué impacto traerá dentro de nuestra sociedad, no solo católica, sino católica? Sí, en primer lugar sería para nosotros los sacerdotes, para que implementemos las nuevas líneas pastorales o potenciar más las que ya tenemos, porque el obispo siempre nos dice que se han potenciado las tres pastorales fundamentales, que es la familia, también los jóvenes, es muy importante, y la catequesis, familia, jóvenes y catequesis, porque allí está lo fundamental en la formación cristiana de nuestro pueblo y también en nuestra diócesis de este lío.